evento en puerta contrátamos disco móvil global fe lo mejor en audio vídeo e iluminación sólo aquí disco móvil global fe todo el ambiente toda la música todo lo que necesitas para tu fiesta quieres que tu fiesta o evento social sea un éxito contrátanos disco móvil global fe todo el poder de la música mezclado en las manos de dj y dj 0 audio y vídeo mezclado en vivo iluminación robótica pantalla gigante show performance regalos y mucho más por supuesto disco móvil global fe calidad y vanguardia en un solo sonido contrátanos y y y y y